En la reunión estuvieron los representantes de los distritos de salud y educación de Montúfar, Bolívar, Miescarchi, Unidad de Convivencia Ciudadana y Unidad de Riesgos, así como la Policía Nacional, Comisaría Municipal, Cuerpo de Bomberos, Móvil del Nor, Jefatura Política y Comisaría Nacional, y en consenso decidieron mantenerse en semáforo en rojo, en cuanto a salud se refiere. De analizar también el número de casos que se encuentran en nuestros cantones vecinos, de analizar el comportamiento de la gente y que falta responsabilidad en cada uno de los ciudadanos, decidió mantener su color de semáforo en rojo. Es cierto que próximos días nos vamos a reunir nuevamente para analizar esta posibilidad, pero esperamos el compromiso de todos ustedes. Hasta el momento Montúfar mantiene nueve casos confirmados, de los cuales dos personas han fallecido, tres personas han sido dadas de alta hospitalaria y epidemiológica, cuatro casos se mantienen estables. No queremos que existan más personas contagiadas, por eso la municipalidad también ha hecho su contraparte. Tenemos los protocolos para la reactivación del sector comercial, la reactivación para las construcciones. Por otra parte, informó el alcalde que debido al mal uso de los salvoconductos y la poca colaboración de la ciudadanía, se ha decidido también lo siguiente. Y la última decisión que penosamente la tuvimos que tomar es dar de baja el proceso de la regeneración urbana del Parque González Suárez. Mal denominada solo regeneración porque es una obra de interés cantonal que iba a solucionar un problema grande que tiene nuestro San Gabriel y es el alcantarillado obsoleto de las calles que circundan a nuestro parque central. De la misma manera las calles aledañas al parque central. Por otra parte, insistió en las normas de protección personales de bioseguridad, evitando de esta manera nuevos contagios. Es el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento y también ser desconfiados con todas las personas porque solo esto nos mantendrá que nosotros podamos mantenernos sanos. En cualquiera de los colores del semáforo vamos a tener inconvenientes, pero la responsabilidad conjunta de autoridades con ustedes nos ayudará a sobrellevar esta pandemia de mejor manera. Con imágenes del GAT Municipal de Montúfar. Para TVN y canal Germán y Coahuamán. Gracias. 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 Gracias.